Baby, yo no sé qué está pasando contigo Que un día pa' otro somos enemigos Pusito un caption que decía me despido Y una nota de voz que podíamos ser amigos Bebé, de repente el cuarto se siente frío No estaba ready pa'l break Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Que yo estaré aquí esperando que vuelvas Baby, si te vas de mí no cierres la puerta No estaba ready pa'l break Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Que yo estaré aquí esperando que vuelvas Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Pasó la noche esperándote Imaginándote Siempre me ha puesto deseándote La vida que yo llevo sin ti, sin ti Todos mis debidos son por ti, por ti Y yo te hablo claro, te hablo claro Que te fuera de mi vida me estuvo raro Yo no le paro Yo no le paro Ven fin conmigo que conmigo es todo caro No estaba ready pa'l break Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Que yo estaré aquí esperando que vuelvas Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Yo te dije que tú estabas bien, que estabas cool A lo mejor si terminamos fue por mi actitud Si te hago falta necesito que me lo digas tú ¿Cómo hago para salirme de este revolú? En el que tú me tienes envuelto Porque puta no te suelto Sigo cantando Luis Miguel en el baño Te estoy tirando pa' vernos Sumando tips de cuadernos No tenerte, bebé, me hace daño Salte de mi corazón pa' poder ya superarte Perdóname si este tiempo tuve que irme Dejaste de seguirme y no puedo reemplazarte No estaba ready pa'l break Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Que yo estaré aquí esperando que tú vuelvas Baby, si te vas de mí no cierres la puerta Ya hasta el dos me saca ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video